¿Qué es lo que estamos haciendo ahora es evaluar los pacientes que están siendo marcapaseados? Es decir, que tienen un marcapaso, un dispositivo de marcapaseo incorporado y que se les hace, en este caso, una estimulación gisiana. La estimulación, o sea, la colocación del marcapaso clásico, utilizaba un electrodo, todavía se sigue utilizando, obviamente, un electrodo, estimulándolo al ventrículo derecho. Es decir, el corazón trabajaba estimulándose con el marcapaso, pero con el electrodo en el ventrículo derecho. Eso se ha visto que a lo largo del tiempo, si bien le soluciona un problema al paciente, que es solucionarle el problema del marcapaso, es decir, el corazón late bien, pero le genera otros problemas, que es generar disincronía ventricular, se llama el término, que el corazón trabaja de manera incoordinada y eso trae a largo plazo problemas, problemas de funcionamiento. El corazón empieza a funcionar más, mal, y el paciente puede desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca a partir de esa disincronía. En los últimos años, se ha comenzado a estimular, es decir, a marcapasear a los pacientes, colocándole el electrodo, en vez del ventrículo derecho, en la punta o en el tracto de salida, donde se elija colocarlo, a nivel del GIS. El GIS es el sistema natural de estimulación del corazón. Cuando nosotros no tenemos ningún problema en el corazón, nuestro corazón trabaja de manera automática, gracias a un sistema eléctrico que viaja ese estímulo eléctrico por unos cables que le llamamos el sistema de conducción, que le llamamos GIS. El GIS es el que distribuye las ramitas para la activación eléctrica cardíaca. Se ha visto que estimulando directamente sobre el GIS, se genera una estimulación muy parecida, similar a la fisiológica. De esa manera, se evitan, o sea, por un lado se soluciona el problema del marcapaseo, que tenía el problema, pero por otro lado se solucionan los otros problemas que acarreaba la estimulación a nivel del ventrículo derecho. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar un grupo de pacientes que, más allá de que necesitaban la estimulación cardíaca, es decir, que necesitaban marcapasos y que se le puso en el GIS, son pacientes, la mayoría de ellos, chagásicos. Y eso también es, en parte, una novedad en esto, es decir, estamos viendo el resultado de la estimulación gisiana en pacientes con cardiopatía chagásica. Y lo que se puede ver, en base a lo que venimos trabajando, es que ese beneficio que brinda la estimulación gisiana se mantiene también en este grupo de pacientes. Lo que ustedes realizan en cuanto al tema de equipamiento que están utilizando, ¿es hacer una ecografía del corazón para entender cómo está funcionando? Exactamente. Una forma de valorar el resultado del marcapaseo es ver el desempeño cardíaco, la performance cardíaca, medir el diámetro del corazón, medir cuánto está funcionando a través de la fracción de inyección. Y hay unos parámetros muy específicos que se llaman parámetros de disincronía que se hace con herramientas muy modernas que se llaman STRAIN. Acá la clínica tiene esas herramientas. Entonces, estamos valorando los parámetros convencionales, como ser el tamaño del corazón, la fracción de expulsión, que es cuánto expulsa el corazón en cada latido. Y con estas nuevas herramientas, con el STRAIN, estamos valorando el desempeño, la sincronía cardíaca con esta forma de estimulación. Y también lo que estamos viendo es que la sincronía ventricular es la adecuada usando las herramientas estas de STRAIN para valorarla. Este es el equipamiento nuevo que adquirió la clínica y entendemos, por lo que se conoce, que es la segunda clínica a nivel país que está implementando este tipo de buena alternativa, ¿no? Sí, puede ser. Como le dije, es una herramienta, es una forma de trabajo de la estimulación gisiana que en los últimos años va generando cada vez más adeptos. Al ver los resultados que se obtienen, va generando cada vez más adeptos. Digamos, uno de los pioneros, los que más impulsaron esta técnica son los europeos en España, y hasta que los americanos comenzaron a desarrollar, y hoy en día, le diría que casi en todo el mundo, la tendencia actual es tratar de hacer la estimulación gisiana. Doctor, para finalizar, coméntenos, usted es cardiólogo, entendemos que tiene un doctorado. Claro, sí, sí, sí. Yo soy médico cardiólogo, ecocardiografista, soy doctor en medicina, y soy codirector de una diplomatura en imágenes cardíacas que dicta la Universidad Nacional de Tucumán, y bueno, he sido presidente del Comité de Ecocardiografía y de Imágenes Cardíacas de la Federación Argentina de Cardiología, y hasta hace poco he sido el presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán.